Lo que me hicieron fue... ¿Estás grabando? Bueno, lo que me hicieron fue ponerme, sacarme las puntas del pelo, muchas, para que me las iba a cortar y después me pusieron una loción para poder sacarme los piojos. ¿Cuánto tiempo tenías que estar así? Quince. Pará, quince es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez.